La jueza va por terminada la audiencia para el señor Queiroz, pero Bernardo no aguantó y se paró gritando, diciéndole a Iván que no iba a permitir eso y diciendo que quería declarar. Su madre trata de convencerlo para que no lo haga y la jueza le dice que la audiencia ya se terminó. El doctor de la torre le dice a la juez que le ruega que por favor escuche a Bernardo Vallejo porque esto es fundamental para la audiencia. Iván le grita de la torre que si no escuchó a la doctora juez, mientras que Ángela le dice a Bernardo que se vayan. Bernardo dice que de ahí no se mueve hasta que no lo escuche. La jueza habla con el señor fiscal quien le autoriza para que Bernardo dé su declaración. Bernardo cuenta que él estaba enterado de que su asistente realizaba este acto ilícito porque él se lo exigió todo esto para ayudar a Iván. Iván interrumpe gritándole que no sea imbécil. Bernardo le grita a Iván que él se lo advirtió que si él no salía de la cárcel, él entraba. Que si no ayudaba de Queiroz, él iba a declarar en su contra y iba a contar toda la verdad. Bernardo termina contando toda la verdad que esta sería la encargada de hundir a Iván. Gracias. 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 Gracias.